Hola amigos, bueno, arrancamos un vlog, pues han pasado de todo en este arranque de partido, pero realmente llegamos al final del torneo, en donde esperemos, ustedes saben, pues obviamente ojalá que será campeón, no sé qué va a pasar más adelante de este vídeo, pero sea lo que sea que pase, yo les agradezco a ustedes el haber comentado, el haber compartido, el dejar su like y todas esas cosas, de verdad se los agradezco un montón, y que ojalá sea del agrado todo lo que venga, y todos y cada uno de ustedes, arrancamos la gran final del fútbol matemático aquí en este canal, para todos y cada uno de ustedes, que me ha hecho el aguante a lo largo de este campeonato, y que ojalá les pueda entregar una tremenda cobertura de esta gran final, así que, gracias amigos, arrancamos un nuevo vídeo, desde, donde más, desde el Mario Campo Seco. Un nuevo vídeo, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, un mejor álbum, en las gradas del Mario Campo Seco, con un ambiente de fiesta increíble, apasionante, no sólo la gente que en ese rango lo puede hacer. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira el sacerdote! ¡Qué fuerte! ¡Gol! 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 Alonso que obliga para que pueda sacarse concessos de primera instancia, Ratziko, como la dijo en presente. Karkarrodas se va a meter para Javier González. Vamos un�도, vamos un�도. La va a meter al primer forfe. ¡Gol! ¡ Portugal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hola gente, yo sé que normalmente estamos acostumbrados o mejor dicho estoy acostumbrado a hacer otro cierre de video de este vlog. No pude terminar de grabar todo lo que hubiese querido grabar porque les voy a ser muy honesto, me quedé prácticamente con el trabajo para Siglo 147, entonces me desentendí de lo que tenía que sacar yo para el canal, sino obviamente me dediqué a la estación, me dediqué a la radio. Y algunos clips que he podido recopilar de mi buen amigo Viche que dejó por acá y que vamos a utilizar para cerrar el video. Pues se terminó este camino, pues se terminó este camino, se terminó la campaña con un ansiado título que tanto le había costado a Sheila volver a tocar, con un ansiado sueño este de volver a tener una luna más en el pecho y que le había costado mucho al equipo ya desde ese 2018 que había sido la última final a la que había llegado. Hoy después de 20 y pico de vlogs, de 20 y pico de videos, de un montón de cosas que hemos vivido y que hemos pasado y que por fortuna pues podemos decir que vivimos al lado del equipo. Se termina una temporada con el título, con el campeonato de los superchivos, con el campeonato de Sheila, en medio de un montón de adversidades, un montón de cosas, en medio de muchas, muchas situaciones, pero que al final esto es lo que tanto se disfruta, el ver a Sheila fue campeón. Que si se cometieron errores en esta final, yo creo que sí se cometieron varios, específicamente en el tema del arbitraje, no es un tema que sigue siendo señalado por muchas personas, pero que al final no lo decidió Sheila Hu, un error tremendo en el partido de ida. Y si ustedes me dicen es que no había posición de adelantar en el gol de la antigua, pues bueno, si no había, no había, pero pues lo marcaron, ¿no? Es muy fácil, como dicen los que saben hablar con el diario del lunes y hablar de esta situación. Sin embargo, hoy a pesar de todo eso, Sheila es campeón, la ciudad se volvió loca y esto va a quedar para la posteridad y entra en ese pequeño grupo selecto de recuerdos de campeones, ¿no? Gracias a ustedes por haberme acompañado en esta aventura a lo largo de tantos partidos, a lo largo de la jornada tras jornada, tras jornada y tras jornada. Y sobre todo también de estos juegos desde los cuartos de final en Misco, desde la semifinal allá en Huastatoya y luego de la final de ida allá en el Pensativo y ahora del regreso acá en Quetzaltenango y esta remontada histórica de Sheila Hu. Obviamente que esto es en gran parte trabajo de toda la gente que nos ha permitido viajar, que nos permitió hacer nuestros proyectos por separado, pero que siempre estuvieron al pendiente y eso también se agradece bastante el hecho de que nos hayan podido dejar hacer lo que más queríamos y era llevarles a ustedes también esta parte del contenido. Yo dejo hasta acá el video, Sheila Hu es campeón, les presento una disculpa porque me hubiese gustado entregar el video antes, no lo pude hacer, pero sin embargo ya con este resultado, ya con lo que Sheila Hu nos ha demostrado, ya con el título, pues eso es lo único que importaba. Ahora, más allá de muchas otras cosas, Sheila Hu es campeón, Sheila Hu vuelve a ser el temible Sheila Hu y ahora, pues ojalá empiece la aventura para este canal en el extranjero. Nos va a tocar Centroamérica como tal en el primer escalón, ojalá que se pase ese filtro de la CONCACAF y luego por qué no aparecer de nuevo en la Liga de Campeones de este sector de la CONCACAF. Ojalá que estemos afuera, ojalá que estemos siguiendo a Sheila Hu en el extranjero y para llevarles a ustedes otro vlog más, así que yo les agradezco bastante. Este es el vlog super chivo, este es el vlog de ustedes, la invitación para que comenten, se suscriban, compartan, vamos a seguir haciendo más videos, la invitación para que me sigan en mis otras redes sociales también, vamos a hacer más lives en Twitch y todo esto. Así que yo les agradezco bastante, somos campeones, Sheila Hu es campeón y nos vemos en el próximo video, ahora, como campeones, pero abriendo el torneo de apertura del siguiente año, ya con dos ascendidos y un montón de cosas más. Así que gracias por haber aguantado, gracias por haberme hecho el aguante en este live, en este video y en todos los proyectos que hemos podido ir sacando poco a poco, así que yo les agradezco bastante. Pásenla bien donde sea que estén, los super chivos son campeones y eso es lo único que importa. Así que, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!